Largaron el premio Tiffon Planet, segundo turno, sale rápidamente a hacer la delantera por el centro de la pista, el uno, original face, más abierto, viene cargando rápidamente y pasa a comandar las acciones, el ocho, Loli Force, ahora mantiene tres cuartos cuerpos en el segundo lugar para el número tres, Jacqueline ha descontado los primeros metros de la prueba, siempre la número ocho, Loli Force, viene enseñando el camino, mantiene cuerpo de ventaja sobre la número tres, que viene en el segundo lugar, por dentro se viene enseñando la competidora número uno, original face, más atrás lo viene haciendo el nueve, las competidoras de la décimo tercera carrera, ya están a mitad de codo, sin variantes en la delantera, siempre con el ocho, Loli Force en el camino, recta final, último seiscientos metros de carrera, siempre con la número ocho, Loli Force, que viene estirando las ventajas, abierta, viene cargando el tres, Jacqueline, más atrás en la recarga, y por el lado exterior de la pista, viene haciendo lo propio, la competidora número siete, Caipirinha, son por dentro, se viene filtrando la número uno, original face, faltando ya doscientos cincuenta metros de carrera, el ocho, Loli Force, viene estirando las ventajas, más atrás viene quedando el uno, original face, por el lado exterior, viene cargando el tres, Jacqueline, y en larga carga, y por el lado exterior de la pista, viene atropellando el dos, Queen Cause, pocos metros para el disco, va a haber lucha en la vanguardia, por el lado interior de la pista, el ocho, domina las acciones, con clara ventaja sobre el dos, Queen Cause, y cruzaron el disco.